CREEMOS QUE HAYLE Creemos que Hale siguió los túneles de las quimeras varios kilómetros, hasta un cruce principal de conductos. Esto le habría llevado directamente a una torre quimera. Es probable que se trate de la torre conocida como C-3. Las torres se llaman de acuerdo a su posición en la red de conductos. La C-3 está a 20 kilómetros del centro. Estaría muy bien defendida. La C-3 está a 20 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.